Esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Que ni le estaba la noche cuando yo te conocí Como bailamos la cumbia Que momento tan feliz cuando bailamos la cumbia Que momento tan feliz el pasado ya pasó Y el presente que vivir El pasado ya pasó Y el presente que vivir ¡Uy! ¡Puro a la poca! ¡Para Genesa! ¡Cierra! ¡Papó, papó, papó, papó! Y ahora sigue el alma de todos los pueblos Y el Toronto, Canadá Y el pueblo sin los que está Es un pueblo sin arma Y Ramón Cabero ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Para Genesa! ¡Para Genesa! ¡Para Genesa! ¡Para Genesa! ¡Sacadito! ¡Pondemos eso! ¡Este de mi sotocable, peñón de los gallos! ¡Depo! ¡Brimos! ¡Bolíbales! ¡La perra manga, famoso lecho muy! ¡Con un quinto a la bella! ¡Pulo de Corrientes! Uno que hace y otro llora, porque la vida es así Uno que hace y otro llora, porque la vida es así Mira, si tú estás llorando, mañana me toca a mí Mira, si tú estás llorando, mañana me toca a mí El pasado ya pasó, siempre hace que vivir ¡Y no podemos conocerlo! ¡Siempre hace que vivir! ¡Quizzo! ¡Este de mi sotocable, peñón de los gallos! ¡Ve pa' allá! ¡Ese banana pedón un incendidioso con lo que pensé! ¡Toca bonito eso de la bella! ¡Toca bonito! ¡Culo de acordeón! ¡Como dice! ¡Buena mi tambor! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Buena mi tambor! ¡Tambor! ¿Ustedes quieren que vuelva Colombia a Volstar? ¿Quieren que vuelva? ¡Y ese es el acordeón de los acordeón! ¡Para los carros del mar de Zajapurca! ¡Chavitas y vedos! ¡Carto! ¡Chavitas y vedos! ¡Carto! ¡Todo, otro, mucho favor! ¡Venga! ¡Carto! 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Y el placer tiene que vivir ¡Viva la música! ¡Viva la música!